Canta algo, Andrea. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 pero arréglalo pues. Corazón, corazón. Yo estoy riré, déjame, vete subiendo tu cama. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 corazón. Pero ¿por qué tiraste las cosas así John Adams? Corazón, corazón. ¡Tira la bebé! ¿A dónde? Ahí. ¡No! Pero ¿viste lo que hizo este chiquillo? Otra onda. Una para el bebé.